hola muy buenas a todos bienvenidos de nuevo a rome 2 total world y seguimos aquí en la campaña compartía y parece ser que hemos acabado una investigación vale me parece bien se quito se expande vale construcciones vamos a ver por aquí vale aquí al menos ya estamos a cero y ahora las dos cosas están hechas en la misma población perfecto y una facción crece crece si la haces crece a veces medio ya lo sabéis que muchas veces aquí la me falla bien crece o crece vale pues bueno ahora simplemente es cosa de que a la cosa le diga mira la cosia me voy a unir a la guerra contra bactria y además no quiere ser mis atrapia que lástima y además no no quiero que me pague simplemente cancelar a sí mismo vale pues ya está ya estamos en guerra ahora contra bactria así que ahora vamos a mandar simplemente estos ejércitos total este turno no llegó así que esto se queda menos 10 al menos en 7 positivo que sirva de algo y vamos a acabando turno y que vamos a ir atacando rápidamente ya que este ejército también realmente o o o no me gusta nada pero aquí defendiéndome en merck yo creo que lo podría hacer muy pero que muy bien y de hecho no sé ni siquiera si tendré que defender merck vamos a ver y vale 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 venga 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 así acabamos rápidamente pues nada simplemente es venir aquí a la ciudad ahora nos dirá si más o menos bien parece ser que muy pero que muy bien 82 por ciento 82 por ciento está genial llego y tomo además voy a destruirlo todo ahí estamos construimos aquí o igual no tengo dinero para todo hay igual la heliado vale vamos a construir esto por aquí y mira me ha llegado que bien ya tenemos este menos 26 efectivamente ya simplemente vamos a enviar este ejército hacia amul y este ejército hacia merck vale y ahora lo único que vamos a hacer bueno lo único madre mía cuando me repito con una palabra no ve no veas simplemente atacan aquí y yo intentaré quedarme bueno ya me he quedado con estos dos territorios y bactria pues la verdad es que no me da mucha ilusión quedarme con bactria si no me quedo con las dos ciudades pero bueno me contentaría la verdad vale ahora este espía lo he mandado hasta aquí no está mal del todo pero tampoco es algo que esté muy pero que muy bien la verdad porque bien porque ahora podré ver que tiene estos que tienen esos y mira estos me podrían apoyar aquí a tomar esta ciudad aunque realmente la podrían tomar ellos parece ser que partía bueno que alguien ha dicho que sí quien era liado que ha liado verdad esa la pregunta vale vamos a llevar vamos a ver este ejército estos se van a pelear ha sonado muy mal pero si es que se van a pelear que es verdad no es que me lo estoy inventando vale a ver este ejército vamos a ver aquí aquí ahora mismo tienen 10 positivo aquí tenemos 8 positivo y si saco a este ejército y lo pongo aquí pasamos a que va cuanto baja y lo sigue estando en 8 positivo genial vamos a poner este ejército aquí este se mantiene esto se mantiene porque formarán parte del mismo amor y caz vale esto tienen más 10 y esto 8 positivo y 8 positivo genial vale pues simplemente es ver esto lo que tienen aquí y la verdad es que están bastante bastante mal así que vamos a ver si podemos sabotear los 50% seguro que se me muere no sabotaje mirar conseguido bien bien no es mucho pero bueno ya es algo por favor silencio vamos a subirlo evidentemente además 5 prioridad de evitar no más una astucia más una astucia pues venga una bailarina sí señor y ahora aquí nos vamos a espía claro que sí y aquí estamos mejorando esto a un ritmo vertiginoso bueno vertiginoso hemos sido dos puntos en vez de uno no está nada mal la verdad y bueno simplemente vamos a ver si nos podemos ir quitando a bactria de en medio mira 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 y por ahí viene gente madre mía que gustazo esa garcía me pide acceso militar y evidentemente pues te voy a dar acceso militar bactria 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 y bactria vale pues tenemos alguna alianza militar porque no te voy a dar un acceso al hombre venga y rebeldes no sé que han descubierto nuestro agente en principio me da igual que lo hayan descubierto esto es área para ver estos como están están a 10 para si yo cojo este ejército ahora y lo mando hacia aquí qué pasa vale está uno bien ya este otro ejército lo quiero mandar a tomar y tú corres mucho por aquí claro no quiero atacarlos la verdad es que me gustaría ayudarles pero bueno vamos a ver cómo cómo tomaríamos esta ciudad parece ser que en dos turnos la tomaríamos a ver esto se mantiene en cero perfecto y tengo aquí un ejército que si quieren llegar hasta aquí tendrá que rodearme así que aquí estoy bien pero bien pero bien y este lo que realmente quiero hacer es a ver si atacasen aquí a mí me vendría genial a ver tú hace un sabotaje por aquí en santa gemita ha conseguido aquí están realmente mal pero está no la quiera tomar yo prefiero que la tomen ellos yo como mucho mira me voy a venir aquí te voy a dar apoyo hasta aquí mira o de hecho no voy a venir hasta aquí vale con este este ejército vale si ya se me queda menos 5 y este en el siguiente a dos turnos más o dos turnos más no me interesa la verdad bueno vamos a ver si conseguimos hola 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 aquí viene otro ejercitazo de bactria a ver aquí no sé que tienen pero aquí si lo sé a no para él me había parecido saber que sí pero nada que va vale pues parece ser que estos lo están pasando mal así que bueno si una batalla o algo luego voy a llegar yo y los voy a salvar por supuesto finalizamos turno vamos ganando un poquito un poquito más de dinero y nada esperando aquí a daros sí señor han abandonado bactria bactra perdón hombre tómala eso este ayudo evidentemente que te ayudo 93 por ciento y esto sí que quería que lo tuviesen ellos aquí de hecho sin ninguna duda matamos al enemigo toma en la ciudad eso se lo quedan ellos y parece ser que subió de nivel de acciones militares sí señor vale objetivo bélico invalidado venga vamos a ver con este ejército nos vamos a ir viniendo hacia aquí qué más tenemos por aquí con este nos podríamos venir aquí y podríamos tomar entonces esto mira pues este este nos vendría bien venga nos venimos aquí la batalla dice que está igualada yo digo que no y vamos a jugar la ésta sí ésta sí que sí tenemos un montón de acros a caballo y simplemente nos vamos a dedicar a fundirlos desde fuera para qué hacer más tiene cinco arqueros con esos cinco arquero me pueden matar claro me voy a matar bastantes pero aún así tienen escaramuzadores pero qué queréis que os diga no creo que tenga nada que hacer y en el momento en que me quede sin flechas aún aún creo que las con las cargas que les puedo hacer los puedo los puedo machacar bastante vale y encima seco venga vamos a empezar despliegue y lo que sí que voy a hacer es dividir simplemente esto por un lado pues sí que tengo bueno pues vamos a dividirlo un poco más a ver vale estos tres más el general por aquí no puedo pero por aquí sí verdad si esto me suena está aquí he luchado yo aquí he luchado yo alguna vez y siento el luchado me suena muchísimo vale y luego tendremos a todos estos que lo vamos a tener justo aquí delante y esto pues sí mira que haga lo que puedan y fuera vale estos venga venimos hacia aquí y vais a empezar a disparar aquí pero vaya como animales vosotros aquí también lo mismo y me estoy dejando a estos más en general y estos tres venga hoy voy 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 que está pasando aquí venga a por estos a dónde iba y sé yo que salen o parece ser que sí vale pues entonces dispara a esto es mejor vale y estos pues aquí a la caballería ligera está venga venga no 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 los lanceros los lanceros lo que tenemos que atacar es a los lanceros si los dejamos sin lanceros y sin caballería en principio esto está más que hecho y es y esto por nada que disparen no no puede disparar aquí estos lanceros sí señor vale aquí que salen o no salen es de ser que no así que venga por mata aquí ahí 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 parece que vivo parece que vivos sí 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 bien 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 para alguna baja estoy teniendo eso sí vamos a dar a que a los piqueros íbamos a gestionar el ejército aquí mismo a ver y disparando aquí ahí estamos ahí estamos ahí estamos venga venga os lo acerco para que veáis cómo van muriendo ahí estamos esto que son lanceros orientales que los están mandando al frente tenga corran vale 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 ya están corriendo bien 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 para aquí les quedan tanto a nuestro general no importa pues parece que se va se van a venir todos por aquí en serio que vais a salir ah pues mira me han cazado mal por mí hombre 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 vosotros aquí con las calmas tampoco tampoco se estreséis que si tengo que cargar contra esas unidades cargamos yo quiero decir que no tengo ningún problema pero es el que los caballos ya siempre ya se han rendido a catafractos elécticos venga que les den ahí un poco a ver a ver a ver a ver a ver por favor veníos aquí poniéndose en fila una especie de retirada aquí que vayan cayendo y esto es aquí que pues nada tomando esto como pueden por lo que veo bueno pues vamos a tomar al menos vamos a empezar tomando la ciudad y vamos a traer a estos tres vamos a traer por aquí a la tomate aquí lo que tengáis que tomar y nada simplemente va a ser empezar a dar vueltas y vueltas y vueltas por lo que estoy viendo de aquí venga podría hacer disparo incendiario para que se le bajase la moral la verdad es que me parecería una idea muy porque muy buena el tiempo de recarga parece ser que es mayor pero bueno sabiendo que son de baja moral porque no venga ahí 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 y nos vamos a venir hacia aquí venga con las calmas sin que nos pillen ahí estamos vamos disparando vamos disparándolos a todos están entusiastas aunque están recibiendo muchísimas 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 bajas ahí está esto es lo que pasa por tener el modo escaramuz activado que simplemente te separan el ejército que no me parece mal venga aquí seguimos a la ir disparando a vuestra bola esto es que y ahora disparadme todos a los caballeros ay 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 vale así ellos huyen y ahora me voy ahí estamos y ahora qué está pasando aquí porque les está bajando la moral a toda 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 su caballería ahí estamos venga nos vamos por aquí aquí seguimos disparando contra estos lanceros y seguimos venga y ahora vamos a traernos a estos ya por aquí por la retaguardia que la verdad que nos va a venir muy porque muy bien venga por aquí estos 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 y estos se van a venir aquí al flanco no choques no choques no choques ahí 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 venga ahí estamos vale esto que es esto es una multitud y ahora simplemente vamos a cargar contra estos jabarineros venga nos vamos hacia atrás y vamos gestionando así poco a poco poco a poco poco a poco todo esto vale 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 tampoco hace falta ahí 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 así sí sí que sí que hace falta sí que estos son jabarineros venga vamos a cargar contra ellos vamos a quitar esto y este es general que se vaya que se vaya vete 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 no tú sigue disparando donde estaba dispara para quieres aquí creo que les hemos dado suficiente vámonos vale aquí en lugar de tener este disparo vamos a ponerle disparo pesado para de nuestras unidades ir contra esta caballería venga venga vamos 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 estos que se vengan por aquí y estos que sigan disparando aquí a muerte además a muerte de verdad vamos a separar estos un poco y nuestro general en principio ya ya está ya quedado ha quedado bastante bastante bien ven aquí el disparo pesado nos va a venir es lo que mejor nos va a venir ahora venga les quedan 46 ya con disparo pesado os puedo asegurar de que esto va a bajar pero de una manera muy 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 drástica sobre todo estas tropas ciudad del general estos arqueros vamos a cargarnos de ellos ya la verdad que estoy aburrido no 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 a alguno aquí se habrá quedado sin munición ya una lástima la verdad venga vámonos hacia aquí ahí estamos y no nos olvidemos nunca de nuestro general que está aquí estos que están aquí y esto simplemente que nos van a empezar a tirar lanzas y lanzas y lanzas y lanzas y demás lanzas y al final acabarán con nosotros tienen unos otros muchísimo más pero muchísimo más alcance vale vosotros dejaría disparar dispararla con disparo pesado vale estás quedas sin munición así que tú estás bien y vale aquí estos catafactos pues vamos a seguir dándoles un poco de amor y si podemos cargarles con alguna unidad pues le cargaremos ahí estamos venga vamos girando les vamos dando ya le quedan 37 solo y esto vamos a meterlos aquí vamos a ver cómo sigue desarrollándose la batalla bien nos vamos vamos ahí estamos una de nuestras unidades se ha quedado sin no pasa nada venga les quedan 29 y bajando por supuesto vamos a quitar las caramuzas estos se van a venir hacia aquí y así al menos a ver si los pillamos bien 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 les quedan 18 18 16 ahí estamos 11 no hace falta que carguéis les quedan 6 les quedan 5 ahí vamos ahí vamos ahí vamos para estos aquí están descansando vamos a ver cómo se dividen estos vale pues aquí quedan estos piqueros de leva y parece ser que no me quedan proyectiles con ninguna de las dos no pasa nada no pasa nada tenemos mucha caballería para el general parece que ya está parece ser que está listo ya general así que a estos vamos a ponerlos aquí ya estás a esta caballería vamos a traerlos hasta aquí eso es venga esta unidad de piqueros oye pues parece que está ahí vamos vamos a ver si se viene aquí a peor un poco aquí aquí señores vale 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 venamos aquí y los pillamos aquí en bragas ahora sí que sí vámonos tampoco es plan de que empiecen a morir aquí las unidades se han quedado sin munición caballera atrás caballería venga 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 y ahí ahí y nos vamos hacia atrás vámonos bueno pues aquí os van a estar cayendo miráis se ha quedado y atrapado espero que no sea general no no lo era venga ir comiendo flechas que de eso vais a flipar un poco venga vámonos un poco hacia atrás también vamos a cambiar estas fechas por fechas normales ya la verdad que ya nos toca ahí estamos todavía quedan algunas con fuego ya simplemente se trata de nada de rodearlos como hemos hecho aquí con estos pues venga hacia aquí al rodeo y lo bueno es eso que ellos nos van siguiendo nosotros vamos girando ellos se van cansando y nuestras unidades de momento no creo que todas estén frescas ni mucho menos pero la gran mayoría va a estar fresca vamos a ponernos aquí estás en control 1 y esto lo vamos a poner en control 2 ahí estamos ya simplemente se trata de que vienen pues que vengan y al general no sé dónde lo tengo dónde está hasta en el 1 nada nada no he dicho nada cuenta hacia aquí a por estos bueno aunque tengo algunos que no tienen a ver disparáis estos tienen pinta de que van a van a cargar aquí a lo loco a ver si los paro ahí está ahí está ahí está se paran se dan la vuelta a las unidades y ahí está munición que vosotros que no disparáis ninguno no me lo creo mira y ahí estos montañas se están pillando ahí está y se van a por los piqueros bueno hay algunos que sea por esto hay 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 venga venga fuera 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 pero para atrás ahí estamos que sigan que sigan que sigan que sigan esto siguen disparando ahí estamos venga pues donde vais cargando contra una unidad de piqueros hay locos lo que nuestros hombres está claro abajo como no se van a venir abajo nada que además estas unidades suyas están hechas polvo venga hacia atrás lanceros están conmocionados montañeses firmes piqueros piqueros les quedan 42 piqueros para que no nos pase como nos pasó en la anterior partida que perdimos por culpa los piqueros bueno la culpa fue nuestra pero siempre está siempre es siempre es mejor culpa a los demás verdad venga nos vamos yendo ahí estamos esto de aquí siguen comiendo flechas y eso es lo que me gusta este ejercito es una barbaridad es una pasada y aunque tienen millones de lanceros los lanceros siempre los podemos llevar hacia la ciudad de hecho vamos a ir llevándolo ya aquí y aquí una de nuestras unidades se ha quedado sin y aquí parece ser que ya no nos hace tanta gracia vamos a por estos jabalineros y vamos a cargar contra estas tropas ya al menos ahí estamos ahí estamos ahí estamos se van y así es como hemos ganado finalizamos batalla y así es como nos hemos quedado de en medio a un ejército bactrio habéis podido ver siempre os digo hoy es que no se puede dar una batalla pues ahora sí se puede dar una batalla y creo que lo he hecho bastante bien he dividido a las tropas he pedido sólo a 179 hombres está mal sí porque ellos la mayoría eran tropas a pie pero no puedo estar en todos lados a la vez y por supuesto lo que han sido jabalinas me han reventado en lo que es jabalinas me han reventado lo asumo bueno pues nada acaba de morir uno de esos ejércitos que más fuerte estaba vamos a ocupar simplemente y este ejército supongo yo que se retirará porque no tiene absolutamente nada que hacer con el ejército que tengo yo aquí buf menos 24 no está nada mal vale y ahora encima estamos avanzando con este y con y con este lo vamos a hacer avanzar vamos aquí que se venga y dudo mucho de que puedan estar aquí aguantando así que yo ahora mismo lo que yo quiero conquistar es aracosia y así tendría aria partia corasmia transo transoxania aracosia y bueno bactia se lo dejamos aracosia aracosia le quito aracosia porque ya tiene aracosia y a esa garcia pues quiero que se quede con gorosia la verdad estaría muy poco muy bien y así me quedo con trasteridos enteros menos éste que sería en media magna bueno pues nada espero que os haya gustado este episodio sea una batalla no ha sido tan frenético como siempre que estoy que no paro ese escrito evidentemente no tengo que quitar de encima pero no hasta que vea que bactria realmente está débil 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 tiene que estar muy débil bactria para que yo me lo quite de en medio así que nada espero que os haya gustado like favoritos comentar y suscribiros nos vemos en el próximo episodio y esperamos a que el espía haga de las suyas hasta luego